En los últimos 10 años, el Perú multiplicó por 7 sus exportaciones y por 10 inversión extranjera directa. Esto permitió que la economía se duplicara y redujo la pobreza en más de la mitad. Más de 8 millones salieron de la pobreza. Sin embargo, esto aún es insuficiente y más de 7 millones de peruanos siguen esperando salir de la pobreza. Necesitamos seguir creciendo. La clave para esto es la inversión en infraestructura. A más infraestructura, más crecimiento, menos pobreza y mejor calidad de vida para la población. Hoy el viento sopla a nuestro favor. La población acepta de manera contundente a la inversión, con un 89% de aprobación. Existe voluntad política para promover la inversión privada, con 8 mil millones de dólares en asociaciones público-privada previstas en el 2013-2014. Y cada vez llegan más inversionistas interesados en apostar por el Perú. Es hora de aprovechar la coyuntura y ponernos una meta más exigente que nos ayuda a combatir con más fuerza a la pobreza. Debemos al menos volver a duplicar el tamaño de nuestra economía en la próxima década. Nuestra meta es invertir el 7% del PBI al año en infraestructura confiable y eficiente.